Han pasado nueve años en que pude dar testimonio de mi sanidad. Hace nueve años y medio, me detectaron un tumor de células gigantes, por la cual estuve postrada aproximadamente siete meses. Cuando a ella le detectaron un tumor en la columna, nosotros nos desesperamos, buscábamos al Señor por todos lados, no lo encontrábamos hasta que llegamos a Enlace. Mis padres conocieron Sobre Enlace por intermedio de una hermana y desde entonces empezamos a ver las maratónicas. Vivimos los milagros que hacían en otras personas, las cuales estaban en la misma situación. Y decidimos creer en la voluntad de Dios. Y fue así que pude levantarme. Mi hija se paró, se sentó en la cama y comenzó a caminar. Mi hija comenzó a caminar y posteriormente, al que era sorprendido, se sacó el corset. Inclusive yo quería así ayudarla. Me dijo, no, comenzó a caminar mi hija sin corset. Toda la casa, entonces ahí quedamos sorprendidos y agradecimos al Señor, a Cristo Jesús, por ese milagro. La maratónica fue una bendición y que activó nuestra fe. Ahora puedo ejercer mi profesión como contadora. Puedo caminar. Puedo salir con mis amigas. Y estoy feliz porque soy una nueva persona en Cristo. Y doy gracias a Dios porque no tengo dolor alguno. Soy una nueva persona. Tengo personas idóneas que están siempre conmigo, apoyando las decisiones que tengo en mi vida. Me siento feliz, agradecida con Dios y con el enlace que ha sido un canal de bendición tan grande en mi vida. Y les animo, hermanos, a que sean perseverantes en la palabra de Dios. Que confíen y crean en Él para que puedan ser levantados así como lo ha hecho Dios en mi vida.